En noviembre del 2017, Xiaoji se convertía en el primer robot que superaba los exámenes necesarios para obtener la licenciatura de medicina en China. Un robot dotado de inteligencia artificial que no solo aprobó el examen, sino que obtuvo 456 puntos, 96 puntos sobre la media, algo que parecía un elemento de una película de ciencia ficción y que el día de hoy se convierte en el gran aliado para que algunos países logren navegar de mejor manera a través de la pandemia de COVID-19. Veamos un ejemplo en Tailandia. Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia. Cuatro hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros 10 lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos 3.000 a poco más de 9.000 dólares, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos.